Porfirio Díaz es sin duda una de las figuras más polémicas de nuestra historia, atacado por unos y defendido por otros. Esto es lo bueno que hizo, concilió rencillas partidistas, se congració con el clero y dio fin a la inestabilidad política. México se modernizó, comenzó el crecimiento económico, se favoreció la inversión extranjera, se reactivó la minería y la industria, abrieron los bancos y las compañías de seguros, y las regiones aisladas del país comenzaron a comunicarse con miles de kilómetros de vías de ferrocarril. Lo malo, Porfirio Díaz domesticó y sometió a los poderes federales, desarrolló un régimen autoritario y su voluntad personal estaba por encima de la ley. El glamour que se respiraba en la oligarquía porfirista ocultaba la miseria y la desgracia de una gran mayoría. Los latifundios habían aumentado a costa de las tierras de los pueblos, se favoreció la inversión extranjera, pero se pagaban salarios paupérrimos en condiciones de trabajo inhumanas.